El sábado comenzó la victoria de Defensa y Justicia. El primer tanto lo convertía a Guarino, no podía a Milla. Luego la mala salida de la defensa y la atrapada de Monchor. El segundo tanto en el partido va a ser el empate, en este caso de Cristian Gómez. El penal sobre Moreira y el número 10 de Chicago ponía el encuentro 1-1. El tiro libre de Romero, Monchor rebote y ahora sí Milla. 2-1 está ganando Defensa y Justicia. De esta manera se iba a ir el primer tiempo. En el complemento, Emiliano Romero iba a capturar este rebote. El disparo de media distancia, gran definición. Y estaba ganando Defensa 3-1. Iba a llegar al cuarto, el halcón de Varela, Milla. Otra vez el 9, gran definición. Aumentaba la diferencia, solamente en el partido va a haber tiempo para un nuevo descuento de Serrano. Ante la expulsión de Tejera, 4-2, ganó Defensa y Justicia. En Rosario, Andrissi con el pelotazo largo. El desborde de Ceruti. Ya estaba Cuevas esperando en el área, no podía cerrar Talamonti. De cabeza Cuevas, ante la atenta mirada de Caranta. Sarmiento de Juninga, no en Rosario. 1-0 frente a Rosario Central. Hoy temprano la victoria de Gimnasia. Peralta, gran pase de Musis. La definición del colombiano, el baile. Gimnasia estaba ganando 1-0. En el complemento, Chávez al medio. El pique de Facundo Pereira, la definición. Luego de tocar la pelota el gaso de César, cifras definitivas. Gimnasia ganó en el debut 2-0 frente a Boca Unidos. En Pergamino, la victoria del recién ascendido, Douglas Hay. La mala salida de Bertoli. Leandro Gioda, defensor de experiencia. Conectaba de cabeza. Y el equipo de Pergamino estaba ganando 1-0. Y va a llegar al empate patronato. Pato Pérez, Patricio Pérez. Definiendo de surda al ex Boca Unidos. Y cerca del final, la victoria de Douglas Hay. Rodrigo Cavalucci, con el remate cruzado. Llegaba y jugaba mejor Huracán. Minuto 21. Aquí está. Se separa. Queda enganchado a la mano. Le rompe la camiseta. Raffalini dice, tengo que poner penal. Es penal. Penal. Lo ejecuta. Gimnasia, con caridad, contra el palo. Bailas ahí, el gran arquero Huracán. La toca, da el poste y entra tranquilamente. Ahí mire, mire cómo irá la toca. Pega en el poste, entra. Y al 2-0 y ganaba. Enseguida, saca Huracán. Y enseguida, malcorre al centro. Zunino, solo. Otro concierto. Otra desconexión de la defensa de Huracán. El 2-0. En dos minutos daba vuelta el partido. Y ahí empezaba a jugar al 2-0. En el segundo tipo tuvo varias ocasiones. Las desperdició. Le perdonó la vida. Y aquí va a aparecer Huracán. Minísimo en centro. La baja Oviedo. Que bien pega. Pase despivado. La toca justo atrás. Oviedo. Faltaban cinco. Descontaba Huracán. Era la posibilidad para Riboyla. Para el Globo. Se levantaba a su tribuna. Buena definición del pibe. Oviedo. 2-1. Pero lo echan a Milano. A los dos minutos. La contra. Mire, Secafien. Con calidad para Ramiz. Impresionante. Ramiz en Uruguay. Jugaba un gran partido. Cuando ingresó. Lo supera. Llega. Remata. Saca a Islas. Secafien. De fin. Ahí está. Con la pierna la saca. Secafien toca. Lo gritaron con mucha bronca. El abrazo de Secafien con Ramiz. Ganó el Docibi. Ganó bien. Buen arranque del equipo de Tetéquios. Y el Porto está feliz.